Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estoy, nada más y nada menos que para hablar de vos, de vos Mariel, y no diría tu apellido porque no sos de ese apellido lamentablemente, es un poco engorroso, medio grasa lo que estoy haciendo, pero sabes que vos no vas a poder tener nunca la posibilidad de tener este anillito, por ejemplo, que es de plata 900, un relojito hermoso, de estar acá, que no es gran cosa, pero como ves, estoy en términos de relojito, a vos te digo Mariel, tengo la posibilidad hoy en día de ponerme este cinto, andar con esta camperita de cuero, ¿qué te parece? Y tengo también la posibilidad de poner en mi bolsillo de atrás un poquito de cambio, que esto no tiene sentido, pero si tiene sentido a veces como para sacar un poquito de esto, ¿entiendes? Mariel, querida, cuando tengas tu propio negocio, cuando seas alguien de verdad, puedo estar a la par tuyo discutiendo de negocio, podemos charlar en lo que es un convenio multilateral y demás cosas, ¿me entiendes? Algo que puede ser de interés en el negocio. Y hacerte recordar de que vos, señorita, te colgaste mucho de mis cenas que la pagué yo de 700 pesos, 800 vangos, si recuerdas, cuando te llevé a Bruno de Colada, que viniste, por supuesto, y después, bueno, te consideraba una conocida, que por eso te he hecho llegar a mi mesa, este, a ver, ¿qué más decirte, Mariel? Mi negocio, el de la Alemna Esquina Santa Cruz, que es mi negocio, en el cual has sido vos, con tu padre, a quererme fiar a una cortadora de césped, ¿de qué estamos hablando de no tener dinero entonces? Mariel, vuelvo a reiterarte, toda la mejor onda, como ves, estoy aquí, todo perfecto, con dinero, este, no sé,